Laura Zapata nació en la Ciudad de México el 31 de julio de 1956. Es hija de Guillermo Zapata Pérez de Utrera, deportista, exboxeador, Mr. México, modelo y empresario mexicano, y Yolanda Miranda Amant. Sus hermanas son la arqueóloga Federica Soddy, la escritora Ernestina Soddy, la pintora Gabriela Soddy y la tantante Thalía. Laura Zapata se casó con Juan Eduardo Soddy, primo de sus hermanas y tiene dos hijos de su matrimonio. La relación entre ellos no fue duradera y luego de algunos años, ambos optaron por divorciarse, quedando en buenas relaciones por sus hijos.